Amado público, les saludamos desde el paradisiaco Ciudad del Maíz ¿Me acompaña? Amigos nuestros, los saluda su amigo Erick de la Torre En Telinda los saluda su amigo Javier de la Torre Para felicitar este día al buen amigo Nelson Galarza Que anda radicando por allá en Houston, Houston, Texas Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitar Bien amigo Nelson, hoy en este día queremos felicitarte Desearte que te la pases de lo mejor y que sigas cumpliendo muchos Pero muchísimos años más al lado de todos ustedes queridos ¡Ánimo viejo! Bueno amigo Nelson, por aquí la felicitación llega a cargo de toda su familia Que te lo aprecia bastante acá en Aguanueva, Aguanueva del Norte Mi gente donde andemos por ahí en Diciembre y bueno déjenme decirles que la felicitación Enviaga de parte de la señora Carelli, manda esposa del homenajeado Y por supuesto también la está mandando la más cordial de las felicitaciones de su hija El saludo y bueno desearle que se la pase Felicitaciones de la familia de Aguanueva del Norte ¡Ánimo mi gente! Esto es... ¡Cao de la Banda! Quisiera hacer el solecito para entrar por tu ventana Y daré los buenos días, acostarte en su cama De las estrellas del cielo quisiera bajar Una para saludarle y otra para decirle adiós Una para saludarle y otra para decirle adiós Este día vengo a durar Hoy por ser su cumpleaños Le venimos a cantar Y ahí quedó para toda la gente que está por ahí cumpliendo años compadre Vamos